Música Me encanta la experiencia, poder presenciar un espectáculo de alto nivel así que no, muy agradecido de la corporación y también de la orquesta Esto es muy maravilloso para los chicos, ¿por qué? Porque ellos se motivan al ver a personas tocando de un alto nivel y se proyectan a estar allí, a estudiar más, a crear ese valor que a través de la música tratamos de enfocar en nuestro trabajo Y bueno, qué mayor ejemplo que esta maravillosa orquesta como lo es la Filarmónica de Santiago Música Me encanta venir al teatro, es un lugar muy lindo La sonoridad que tiene, la estructura, todo es muy bello Y aparte que la orquesta también tiene un carácter súper distinto de las otras que hay acá y es muy bonito poder venir a aprender sobre eso y es una actividad súper formativa para nosotros y tremenda oportunidad que nos están dando así que estoy muy agradecida por eso Música 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 Música